¡Kilvin Volumen 3! ¡Los medios ya se pusieron los anteojitos 3D! Ahora bien, Obama mató a Osama, pero Internet mató al cine y salvó que la hagan en 3D. Esta peli tiene más futuro en el cable que en las salas. Pero no se preocupen, ya hay un canal que compró los derechos de transmisión. Veía la transmisión de CNN que ustedes mostraron acá por acá, un párrafo para producir. El discurso era terrible. La línea editorial. La línea editorial era terrible, era triunfalista, festejaba, no se planteaba nada. Y esta es una gran victoria para el país, una gran victoria para el presidente Obama y también para el presidente Bush que empezó todo. La cantidad de gente y las banderas, la gente celebrando, esto realmente es un ambiente de celebración. Viniendo hacia los estudios de CNN pudimos escuchar el mensaje del presidente Barack Obama desde la Casa Blanca. Y bueno, no podía más que compartir cierto alivio con el conductor del taxi que me traía hasta los estudios. Yo no festejaría tanto. ¿No ven los noticieros? Cuando Al Qaeda ataca, ataca siempre dos veces. ¿No me creen? Miren. La policía irlandesa detuvo en Dublín a cuatro personas presuntamente vinculadas al grupo terrorista Al Qaeda del disidente Saudí Osama Bin Laden. La policía irlandesa en Dublín detuvo hoy a cuatro personas presuntamente vinculadas al grupo terrorista Al Qaeda del disidente Osama Bin Laden. Según la Catalina Duluguillán, que los guionistas de Kill Bin están en plena etapa de desarrollo del personaje. Parece que los productores quedaron un poco satisfechos con la peli de Saddam y con esta quieren pelar una caterva de Oscars. Estas alegrías son también tristezas del futuro, quizás. Bin Laden es una construcción de los Estados Unidos. No es algo que le vino de afuera. Estados Unidos, de alguna forma, construyó el personaje Bin Laden. Bueno, como antes, el expresidente Saddam Hussein de Irak. Son amigos, aliados, construcciones, podría decirse, de los Estados Unidos. En los días siguientes, el 11 de septiembre, todo el trafico de aerolíneos comercial y privado de aerolíneos fue desplazado. Pero, en realidad, ¿quién quería volar? No uno, excepto los Bin Ladens. Se resulta que la Secretaría de la República aprobó planes para recoger a los Bin Ladens y a numerosos otros Saudíes. ¿Las autoridades hicieron algo cuando los Bin Ladens intentaron dejar el país? No. ¿Entonces, un poco de entrevista, revisar el pasaporte, ¿qué más? Nada. Por fin, un poco de crédito para Jorge W. Él es definitivamente el creador del personaje y quedó recontraopacado. Es que el pueblo norteamericano no entiende nada y cambiaron la W por la U. ¡USA! 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 De Abotabad! Y casi ni se nota que lo está leyendo de la compu, ¿eh? Yo les voy a contar la versión más picante, ¿eh? Sobre lo que dice todo el mundo, pero es la versión más picante. Tomaron a uno de los cerebros del atentado contra las Torres Gemelas en Guantánamo. Le hicieron todo lo que le podrían hacer, desde el submarino hasta lo presionaron fuerte. Lo torturaron y el hombre empezó a hablar. Y dio con un correo, bastante amigo aparentemente, de Osama Bin Laden. El tipo iba y volvía, desde las montañas hasta muy cerca de la mansión de Osama Bin Laden. Pero nunca estuvieron seguros de que allí adentro estuviese efectivamente Osama Bin Laden. Y por eso decidieron, en vez de hacerlo con aviones o con... Bombardeos. Con bombardeos, meterse en esta gran mansión en la que no había teléfonos celulares. ¿Se metieron y lo encontraron? Parecen que eran... Esperá que se me saltó la información, ¿eh? Che, ¿se dieron cuenta de que ya pasaron como tres minutos desde la última vez que nos asustamos? No es que astimen con el pánico, muchachos. ¡Talígas! ¿Qué, Fabi? ¿Qué? ¿Qué? Gas letal. Cagó fuego. Juan, cortito porque vamos a perder el satélite. El miedo. ¿No ha vuelto el miedo la gente a represalias, ataques de... de... justamente Al Qaeda? No, al menos en Washington eso no se está viviendo lo que... Bueno, dije que se nos cortaba y se nos cortó. Pero la alerta mundial no cesa. El mundo entero está hoy con peligro para su paz. Está bajo amenaza. Según documentos desclasificados, Al Qaeda haría estallar una bomba nuclear como venganza. El artefacto estaría escondido en algún lugar de Europa. ¿Mina habrá dejado una bomba nuclear posta? El único que puede saberlo es el nuevo personaje del reparto. Un pepete musulmán que fue vecino del terrorista en sus últimos días y nos llevó a hacer este tour. Un día con el cadáver de Bin Laden. Para terminar, no quiero ser hortiva. Pero que los guionistas de esta peli se pongan las pilas porque la trama está llena de agujeros. Eso o los voceros de Obama la están recontrapefiando con la letra. Bin Laden fue entonces escondido y mató. Él no fue asombrado. ¿Cómo lo hizo Osama Bin Laden resistir si no tenía su mano en la arma? ¿Cómo lo hizo resistir? La información que tengo para ti, primero, creo que resistencia no requiere un arma. Pero la información que te ha dado es lo que puedo decir sobre eso. Se autorizaron una operación para obtener a Osama Bin Laden y traerlo a la justicia. Después de una guerra de fuego, se mataron a Osama Bin Laden y tomaron la custodia de su cuerpo. Él no fue asombrado. Después de una guerra de fuego, se mataron a Osama Bin Laden y tomaron la custodia de su cuerpo. Toda la caterva.